En torno a nuestra joya del modernismo, que es el Teatro Circo Apolo del Algar, vamos a celebrar la vida y el encuentro humano con esta Feria de Artes Imaginarias Utópolis. Serán los días 8, 9 y 10 de junio cuando llegarán las mejores propuestas de teatro, visual, objetos, títeres, instalaciones tecnológicas y espectáculos insólitos para todos los públicos y en tres espacios fantásticos. Cada uno de un color distinto y repartidos por ese pueblo que tanto queremos, el Algar, y sobre todo también que está aquí mi compañera Mercedes, del Teatro Apolo, que tanto queremos también desde el Gobierno siempre apoyar a esa Diputación del Algar, inspirados en la naturaleza que nos acoge. Esos espacios serán Ecosistema Medusa, que va a estar en el Teatro Apolo e Inmediaciones, Territorio Comorán, en la Plaza de la Iglesia, y Área Fartet, en el local de la Asociación de Vecinos. Utópolis será una celebración del arte y de la vida en comunidad para cualquier enamorado del extraordinario a la búsqueda de nuevas utopías. Una invitación a crear nuevas maneras y miradas artísticas sobre cómo habitar el planeta en el que vivimos. Van a ser ocho las compañías que van a mostrar sus creaciones fantásticas, curiosas e innovadoras en torno a las artes escénicas en la primera edición de esta feria. Dos compañías internacionales, Adrien, Ancler y Teatro en el Aire, cuatro nacionales, Ponte en Pie, El Patio y Medio Teatro y Ales Peña, y dos regionales, Periferia Teatro y La Ayesía, con más de 50 funciones durante tres días. Agradecer a las personas que han hecho esto posible, a los organizadores, a Cristina, a Jesús, y ya le paso la palabra a mi compañero Carlos, que explicará ya con detalle todo este programa. Muchas gracias. Simplemente añadir que esta nueva feria de artes imaginarias creará en el Algar Cartagena una pequeña y efímera comunidad cultural ecosostenible en la que poder ver las mejores propuestas de artes vivas. La feria contará también con sus propias zonas de restauración tematizadas y acogerá a unos 5.000 visitantes durante el Puente del Día de la Región, el 8, el 9 y el 10 de junio, en un evento cuyo objetivo es la creación de nuevos públicos, fomentando una cultura teatral diversa. Todas las propuestas de Utópolis están diseñadas para compartir en familia, con espectáculos específicos para diferentes edades, excepto la cantina, el espectáculo nocturno de teatro en el aire, una maravillosa celebración de la vida donde honrar a nuestros ancestros. Pues Utópolis nace en diálogo con los vecinos y asociaciones del Algar, que acogerán este año el evento y que además participarán activamente en la organización y en uno de los espectáculos que forman parte de la programación oficial, la YAPA, de la compañía AYE. Así, esta feria cumple con uno de sus objetivos, que es descentralizar la actividad cultural y acercarla hasta localidades más desfavorecidas. No solo conectaremos el festival con los habitantes del Algar, sino también con su paisaje medioambiental, a través de la creación de tres espacios físicos e imaginarios que llevarán el nombre de las tres especies naturales de la zona. La medusa, típica del mar menor, cercano a la localidad, ecosistema medusa. El cormoram, ave marina con una gran colonia en Isla Grosa, territorio cormoram. Y el fartet, un pequeño pez endémico del sureste peninsular que habita también en la Laguna Salada, área fartet. Estas tres especies están reflejadas en el cartel de la primera edición de Utópolis, obra del artista ecuatoriano Beto Valencia, más conocido como Beto Val. Bueno, pues poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros. La mayoría de las propuestas que componen esta edición de Utópolis, la primera edición del festival, buscan nuevas formas de vivir. La temática de las propuestas busca nuevas maneras de vivir en el planeta y se preguntan cómo podemos cohabitar este planeta con el resto de las especies. Nos parecía importante que en la región hubiera un festival dedicado de artes escénicas que estuviera dedicado a la ecosostenibilidad y que todas las propuestas que conformen la programación se planteen de una u otra manera cómo vivir en este planeta que cada vez se está destruyendo más. Por nombrar algunos ejemplos, Weyes, de la compañía murciana Periferia Teatro, nos habla de la maravillosa relación que tiene el ser humano con estos amigos de cuatro patas, que son los perros, y cómo surgió esta relación. Y, por ejemplo, en el espectáculo inaugural, que lo pondrá en pie la compañía Ponte en Pie, que lleva por título Bajau, el agua es un actor más dentro de la propuesta. Durante estos días, el día 8, 9 y 10 de junio, en el Algar, Cartagena, se convertirá en un ecosistema teatral sostenible, porque lo que intentaremos también desde el festival es reducir la utilización de plásticos y otros residuos. Y gracias a la colaboración que hemos establecido con Arba Cartagena La Unión, que Arba es la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono, lo que haremos será compensar la huella de carbono emitida por el festival en colaboración con ellos. Bueno, pocas cosas más que añadir. Invitaros a todos a compartir esta fiesta, esta celebración de la vida, después de un periodo que ha sido la pandemia, durante todo esto hemos estado en casa, sin hacer muchas cosas, y este festival lo que intenta esta feria, recuperar esa salida a la calle, esa convivencia entre todos, y ese encuentro desde las Artes Vivas. Nada más, os voy a dar paso a un vídeo que hemos preparado con las propuestas del festival, y cualquier pregunta estamos aquí para responderlo. Muchas gracias.